Todo lo podría olvidar. Mis días luminosos, mis días oscuros, menos mi escuela, que forjó mi alma y dio razón a mi existencia, menos tu generoso mar, chorrillos. Todo lo podría olvidar. Por tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, por la tierra que guarda a tus seres más queridos, por nuestros hijos, por la justicia, la paz y la felicidad de todos los peruanos. Estudia, trabaja, da tu vida, prepárate. Tienes el imperativo de contribuir a forjar la grandeza del Perú. Sé solitario en la fe y en el futuro, siempre. Resplandece, la enseñanza gloriosa, que le pueda a su paso triunfar. Porque en ella, el futuro reposa, que el ejército es triste e inmortal. Resplandece, la enseñanza gloriosa, que le pueda a su paso triunfar. Porque en ella, el futuro reposa, que el ejército es triste e inmortal. Porque en ella, el futuro reposa, que el ejército es triste e inmortal. Aquellos días de comenzar muy temprano. La cotidianeidad que forma constancia en disciplina. Y más que una rutina, era el forjador de una costumbre de valores, de camaradería, de orden y de respeto. Que junto con mis compañeros, vivíamos día a día. Los pilares que toda sociedad debe de tener para crecer firme. Ahora, mientras nuestros técnicos y jefes de sección dan parte a nuestros superiores de las ocurrencias del día, A las aulas marchábamos, listos para comenzar un nuevo día de aprendizaje. Un nuevo día de aprender en cómo liderar en el campo de batalla. Dejarlo todo en el teatro de operaciones. Entrenar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Ser siempre la mejor versión de mí. Aprender a trabajar en equipo, para liderar con sabiduría cuando el Perú me lo requiera. Somos muchos formando un solo cuerpo. El individuo que se forma para servir a la sociedad, desde lo táctico al estratégico. Diferentes armas de apoyo y combate, que me dan el honor de proteger y servir a mi patria, siguiendo el legado de mi maestro Boloñesi. De norte a sur, los Andes han sido y son un reto permanente para sus hijos. Nos ha tocado vivir, trabajar y defender la tierra más agreste y generosa. Y como conclusión de esta clase, podemos decir que el tendido de puentes en nuestra serranía es una obra de valientes y de capaces. Artes y ciencias de la guerra, investigación, pensamiento crítico, ciencias y humanidades, inglés y un adecuado desarrollo físico y humano son algunas de las competencias que obtendrás en la carrera de ciencias militares en la Escuela Militar de Chorrillos. La paz es un bien intangible, propio de la soberanía en un Estado independiente. Es nuestra justa misión, el motivo y premisa por la cual luchamos, pues cada día de existencia pacífica es un triunfo y que debemos apoyarnos unos a los otros siempre. Memorias inolvidables, vivencias que nos hacen formar carácter y disciplina, responsabilidad y fortaleza para enfrentar a las adversidades de la vida. Definitivamente, mi escuela me forjó el don de dominar a las dificultades. Son recuerdos que no se irán nunca de mi mente y quedarán perennizados en mi alma para siempre. Peruano, más allá de la muerte, más allá del último cartucho que quemamos en el morro, tenemos deberes sagrados y los cumpliremos hasta el último aliento. Nuestro es el presente y el futuro. Nuestra la más bella misión que la patria puede encargar a sus hijos. Prepara tu mente y alma. Prepara tu corazón cadete, porque la Escuela Militar te ofrece una manera de amar al Perú. Reesplandece, la enseñanza gloriosa, que la escuela su paso trunfa, porque en ella el futuro reposa, que el ejército es triste e inmortal. Reesplandece, la enseñanza gloriosa, que la escuela su paso trunfa, porque en ella el futuro reposa, que el ejército es triste e inmortal. Porque en ella el futuro reposa, porque en ella el futuro reposa, que el ejército es triste e inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!